¡Apoyo a la libertad de prensa, a las elecciones y a la igualdad de derechos para la mujer! ¡No me lo creo ni yo! ¡En sus marcas! ¡Preparado! ¡Apoyo a la libertad de prensa, a las elecciones y a las elecciones! ¡Arriba, espabila! ¡Nadie te va a reconocer! ¡Sin esto! ¿Podría prestarme algo de dinero? Unos 20 millones de dólares. Vengo a pronunciar mi discurso ante las Naciones Unidas. Anda, lárgate. ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¿Podrías quitar tus manos de mis pechos? ¿Eso es un pecho? ¿Y ya que eras un chico? Acepto tu oferta de empleo como gerente general. No puedo ser el gerente porque la gerente soy yo. Si te mato, sí que puedo. Bueno, joder. ¿Puedes sacar la basura? Ya basta, gordito. ¡Cómemela! Eh, Maripili. Vamos, date prisa, rapidito. Siguiente. Este es el plazo. Somos dos turistas americanos coriáticos. Me encanta ser americanos. América es la number one. Y la guajua, ni ha, balo guabéis, Misha, Empire State Building. Ah, rampa, pala, barceta, no wanna shine a Statua Libertad. Pfff, agua. Ay, guajá. ¡Déjenos bajar! ¡No! Pfff, agua.